Cuando hay obstáculos en el camino Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea que es eso El señor de las paletas Su primer entrevista Con un año y medio Más o menos es lo que tenemos en el grupo ahorita Y como nos encontramos en las redes sociales Muy bien, gracias a Dios La señora Vivilla Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea que es eso Tu compa el aguantador Publicidad en mi país Cuando vas a la guardería Disculpa, ¿de qué guardería vienen? No se crean, no se crean Negocios en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea que es eso Tu amiga poeta De la chingada ¿Por qué? Estoy Que me lleva la que me debe de estar tragando Los raperos en mi país Cuando te encuentras a John Wick Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea que es eso Cuando se enoja tu vecina A estos muchachitos Se les ha pedido Que no tomen aquí ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces? Nadie la conocemos Nosotros sí ¿Pero no? Perfecto ¿Me mencionan Instagram? No No, mijo Pero yo no estoy tomando Luego no te espantes Luego no se espanten ¿Sale? Pero yo sí Los funerales en mi país Guau, 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 guau ¿Qué pasa aquí? En general Ah, general ¿Pero por qué todo con cámara? Cuando te encuentras a Carelli ¿Y con quién? ¿Con quién estoy? Requitas ¿Con quién Carelli Ruiz? Sí Los tacones del futuro Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Los Peaky Blinders De mi país Me di esta boina Porque me quería parecer Al de Peaky Blinders Y no mames Me parezco al botija Cuando está lloviendo No manches Está lloviendo bien fuerte Está lloviendo bien fuerte Ojalá al rato Caigan unos culos Sí, perdón Trapeadores mamalones Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando traes coraje ¿Y cómo matas Tu coraje A caguamasos? Ay, mi Rafa Qué rico Cuando vas Por las tortillas Hasta la cima Cuando haces Magia Dicen que si pones Este auto Aparece Carelli Cuando te echas Una caguamita Detrás de cámaras De las fiestas De colores Detrás de cámaras De la fiesta De colores Cuando te engañan Las fotos Del hotel Cuando ves mucho TikTok Eres mi bebé Eres mi fifiu Eres mi caramelo Tu compa Ligando Tu compa El chiquilín Pintamos Toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota De pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando no importa El clima Los doctores En mi país ¿Sabías que según estudios Si recibes la mordida De un canino Si es de un perro Deberías atenderte Lo más pronto posible Porque podría ser Transportador De enfermedades En su mordida Mientras que la perra Eres tú No, no mentira Tus compas En la peda ¿Y cómo volvieron a casa? Bueno Cuando molestas A tu novia Oyes ¿Qué? ¿Tú por qué no tienes chichis? Porque me voy a comprar Cuando regalas shots Drandole chance A desconocidos En la calle Tu primer día de gym Mi amiga Mi amiga Dándolo todo En su primer día de gym 8 Más abajo 9 Más abajo 10 Más abajo 11 Ahí 12 Listo ¿Qué puedes? No, no puedo 15 Bueno Su primer y último Vamos a ver No Les tenemos Una sorpresa A todas las personas Que nos vayan a seguir A nuestra cuenta De Spotify Aquí se las dejamos Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN, la 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 la